Hola amigos, les saluda el Dr. Carlos Galvez. Hace unas semanas nosotros hicimos un video sobre qué evitar en cuanto a la alimentación cuando nosotros padecemos de ansiedad. Dentro de los comentarios, algunas de las personas nos pedían que presentáramos alguna alternativa. Recuerde que no necesariamente la primera alternativa deben ser los fármacos. Tenemos disponibles muchas otras alternativas, dentro de las cuales le vamos a mencionar esta. Es sencilla, rápida, que no le va a llevar más de 30 segundos y usted la puede hacer en cualquier lugar, conduciendo, trabajando, sentado, en su casa, donde usted quiera. Los pasos son tres. Primeramente, usted va a introducir, va a inhalar aire por su nariz con la boquita cerrada durante 5 segundos. Después de esos 5 segundos, usted sostiene el aire en sus pulmones durante 6 segundos y posteriormente exhala el aire, lo saca a través de su boca durante 8 segundos. Eso es todo lo que usted va a hacer. Empecemos. Ahora, retenemos 6 segundos. Luego, exhalamos durante 8 segundos por la boca. Sencillo, estimados amigos y amigas, 100% efectivo. Pruébalo.